Música Vamos a entrar al altillo Aparentemente no hay nada ¿Cuántas historias deben tener guardadas estos lugares? La verdad Podemos ver que hay maíz Lo podemos tomar con la cámara Hay maíz, plumas Es algo muy loco Por acá también Hay plumas de paloma, maíz Acá estamos saliendo al balcón Más alto Acá se ve La puerta Esa punta que sería de la parte donde nosotros subimos la escalera Muy buena Muy buena La verdad Para tapar la mitad de la cara Muy, muy, muy raro Muy raro Muy bueno Acá tenemos otro pájaro Y acá seguramente vienen a Viven los pájaros Seguramente Muchas cosas como terroríficas Hay en este lugar Acá tenemos una habitación más Me extraña que no hayamos Acá tenemos otros pájaros más Vienen a morir Aquí tenemos Tenemos tejas La verdad Que este lugar Mete Te mete Te mete miedo La realidad Te mete miedo En este preciso momento Estoy en el altillo Y Estoy transpirando Está todo totalmente Oscuro Salvo Salvo La linterna De De mi celular Y Bueno Esta linterna que conseguí Así que Sigamos En esta Sigamos en esta exploración Que la verdad Quiero tratar de De mostrar Algunos detalles Que la verdad En este momento Tengo que preocuparme Más En los detalles Y no en el miedo Que pueda llegar a sentir Pero bueno Vamos Continuamos Acá estoy Vamos a ver La canega Vamos a ver Si podemos Ir para La parte Que más nos gusta A todos La parte Que más Nos llama La atención Estamos en el segundo piso Vamos a mostrar La parte De Ahora Estamos Acá En esta parte Que es el segundo piso Y podamos ver Acá claramente Encanto Esta parte No sé Que es Para Para comunicarse Hola Hablabas con alguien De abajo Muy bueno Muy bueno Llegamos Vamos a seguir Vamos para La parte De abajo Vamos para El sótano Estamos En el sótano Pareciera Como un termotanque Antiguo Bastante viejo Muy bueno Muy bueno Tiene unas cocinas Unos muebles Se escuchan algunos ruidos Por ahí Vamos a seguir Un espejo Siento como que En algunos momentos siento como que alguien camina atrás mío, el reloj Ah, mirá, acá están las poleas Era como una especie de montacarga manual, debe ser este Estaba... La escalera de sueltan Estaba en el... Acabamos Otra línea Y... 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 Así que es Y... 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 Miren lo que son estas rejas Me encanta esta reja Muy bien, muy bueno Esta exploración nocturna Espectacular Muy buena Excelente 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 Este lugar es algo muy tenebroso Ya con esa cara Y aparte los ruidos que se escuchan Me voy a despedir de este video Me encantaría hacerlo desde la terraza Desde ahí me voy a despedir porque es una de las partes que más me gustó de esta casa Así que Estoy acá en el altillo Y bueno, si te gustó el video dale like Y bueno, compartilo Y nos vemos hasta otra exploración Totalmente de noche Pero bueno Adiós Hasta luego Zá Más 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 Gracias.